... Maestro, por favor cuéntenos su nombre, su trayectoria artística, en fin... Gracias, buenas tardes para todos, soy Henry Mejía Hernández, natural de Manizales del año 1946, ya verán, ya estoy pasado de años, pasado de muchas cosas, pero no de la música ni el corazón que tengo. Dios lo bendiga, pertenecía, Dios gracias, mucho cariño y mucho amor al Grupo Los Ocho de Colombia, y nos tocó como un año, como Tineyes, para que la gente se fuera a acomodar con el nombre, porque el grupo llamaba Los Tineyes. Entonces yo entré a reemplazar a un muchacho llamado Edwin Betancur, gran amigo, buen cantante y gran trombonista. Entonces como no había, yo no tocaba trombón, llamamos a un muchacho en Cartagena llamado Mario Gámez, el buen trombonista, estaba en la Armada Nacional, en la Banda de Guerra de la Armada. Trajeron a Cochise, gran amigo, hicimos en las filas, y estuve en el grupo años 69, 70, 71, 72, 73 y 74. En el año, en septiembre de 1984 me retiré, por una propuesta de Caracol Televisión, para hacer el Festival de la Voz y en nombre de ellos, y opté por el nombre de Henry XV, porque era más comercial, porque Henry Mejía era como para dueño de garbazos y zapaterías, y cosas de esas, decía yo, ¿no? Muy Mejía, muy antioqueño, son de la región de Ángel, Antioquia. Sí, sí. Y de ahí empecé a ser solista, después trabajé con mariachis, y me retiré de la música hace exactamente cuatro años. Estoy en Asimpro, agradecido y bendecido por Dios, porque he dado con una cantidad de gente, e incluso de mi gran amigo, Jorge Herrera, que no lo veía hace un año, pero antes no lo veía hace 30 años. ¿De seguro? Aquí lo traigo a colación, de meses, las dos que estamos celebrando, brindo por ustedes, gracias. Buenas celebraciones. Tu nombre es, tu nombre es. Manuel Rodríguez, Mañe. Manuel Rodríguez, que viene de Santa Marta. Sí. Tierra hermosa, les tengo una canción lindísima, la debuto ahora en el Festival Vallenato del otro año. Maestro, ¿cómo fueron los inicios de la Orquesta Los Ocho de Colombia? No sé, no sé, porque yo entré ya como integrante, cuando ya ellos llevaban como seis meses, por eso te dije, yo reemplacé a Edwin Betancourt, y Edwin reemplazó a Gustavo Guitero, que se quedó en Buenos Aires. Entonces, ellos eran los teenagers, trabajaron como dos o tres meses allá, haciendo confiterías, que es lo que hoy en día son discotecas. Ustedes trabajaban en Buenos Aires, allá se quedó Gustavo, y contrataron a Edwin Betancourt, Edwin estuvo como uno o dos años, y se ganó la última Orquídea Phillips en Caracol, en Emisora del Nuevo Mundo. Buen cantante, tronco de persona y un amigazgo, Edwin Betancourt. Le decíamos cariñosamente al Lorito. Le decían ellos, yo lo iba a decir como el Loro. Alfonso Sadeguin. Eso fue en Medellín, ¿no? En Medellín, sí, claro. No, ellos me conocieron a mí en Bogotá, por intermedio, de un gran amigo que le mando un beso y un saludo, a Harold Orozco, a él, a Merceditas y a Malek, que ya falleció, el papá. Sí, bueno. Espere, maestro. Maestro, ¿cómo es? Cuéntenos, ¿cómo es su nombre, maestro? Bueno, mi nombre es Jorge Herrera, yo pertenecía a la Orquesta Los Ocho de Colombia durante un lapso como de 20 años casi, donde entré como cantante, como bajista, y luego fui el manager, el manejador de la orquesta como durante unos 15 años. ¿En qué año usted entró a Los Ocho de Colombia, en qué año? En el año 74. En el año 74 hice una larga travesía manejando este grupo y de ahí ya... ¿Aquí en Bogotá? En Bogotá, sí, claro, sí, ya de ahí, pues, en ese momento fue la orquesta tal vez como más representativa que había del país. Ya luego me retiré, o me retiré no, sino poco a poco la orquesta se trasladó a Miami, se fueron disgregando algunas personas por el mundo, y luego el que era el dueño del nombre se lo vendió al quien es hoy, el poseedor de la razón social. Antes de eso había estado en una orquesta de Bucaramanga que se llamaba Los Brillantes, vinimos a la Orquídea de Plata Fil y la ganamos, y luego fue cuando hago el salto a Los Ocho de Colombia. Y más o menos esa es la historia de la orquesta, pero la orquesta, a diferencia de lo que no supo decirte, Henrik, es que Los Ocho de Colombia eran los mismos Teenagers. Ok. Y Los Teenagers fue la primera orquesta juvenil que hubo en el país, fue la primera orquesta que tenía una imagen fresca, moderna, y a raíz de eso, pues eso lo integraba Fernando Jaramillo, Gustavo Quintero, Aníbal Ángel, a Juancho Vélez, y luego cuando hacemos ya un programa que se llamaba Estudio 15 con Alfonso Lizarazo, se determina cambiarle el nombre a Los Ocho de Colombia, pero era la misma orquesta, Los Ocho de Colombia eran los mismos Teenagers, sino que se determina cambiarle porque Los Teenagers era una razón social que cuando íbamos al exterior la gente creía que era un grupo americano, entonces por eso lo volvimos muchísimo más nacional en compañía con Alfonso Lizarazo, que fue con quien tuvimos la fortuna de trabajar muchísimos años en Café Concierto, en Estudio 15, en Sábado Felices, fuimos grupo base de esos programas de televisión, y ahí fue cuando cambiamos el nombre, en síntesis, más o menos Manuel es esa parte. Bien, maestro, gracias. Sí. Cuando usted ingresó a Los Ocho de Colombia, ¿qué formato era? ¿Un combo? ¿Una orquesta grande? No, era una orquesta, bueno, éramos ocho, pero teníamos, eran dos trombones, dos saxos, batería, piano, bajo, éramos ocho en realidad, y después ya se fue aumentando más en la parte percutiva, se fue aumentando ya a más personas, más artistas. ¿Quiénes tocó la batería, Juancho Cuau? Juancho Cuau y Quique Cuau, eran los bateristas. Juancho y Quique. ¿Pero en el 74? No, Quique llegó en el 78. Quique llegó más adelante. Más adelante. ¿Cuancho fue primero? No, 78. 78, sí. Sí, sí, sí. Juancho fue el primer baterista, que es el papá, el artista que les enseñó a todos. Sí, sí, sí. Con el... No, y el papá de ellos, Wilfredo. Sí, Wilfredo. Sí. Claro. Bueno, maestro, ¿qué música tocaban ustedes en esa época? No, música colombiana, porros, cumbias, música tropical, esa era nuestra música. Porque cuando eso la salsa no existía, la salsa empezó a sonar 8 años, 10 años después, porque la salsa en Colombia nadie la bailaba. Eso no... Era un animal re extraño. Sí. O sea que este era un país tropicalero. Tropical, totalmente. Maestro. Fue la época de los corraleos de Mojahual, la época de los hispanos, de los graduados, la época de los ocho de Colombia, la época de los Golden Boys. Sí, bravo, ok. O sea, músicos de... Maestro. Estas de salsa no existían. A este tipo de sonoridad en Colombia peyorativamente le llamaron disque raspa, disque chucu chucu. ¿Cómo le llamaban ustedes en esa época a esta música? Música colombiana. ¿Le decían así? Claro, porque era música, la música más importante de nosotros. Si tú vas, si tú vas a todo el cono sur, la gente no te baila y no cumbias. Y si tú vas a Ecuador, la gente no te baila y no cumbias. Música colombiana. Si vas a Venezuela, lo mismo. ¿Qué hizo Villo y Meloico? Grabar música colombiana. Si vas a Centroamérica, nosotros éramos recontra famosos en Centroamérica con la música colombiana. Pero tropical, ¿no? Porque es que en Colombia se le llama música... Le dicen música colombiana a la llamada música andina de bambucos, pasillos y eso. No, no, no. ¿Pero música tropical bailable de salón le llamaban a eso? Era la música tropical colombiana. ¿Por qué? Porque era el trópico. Pero en esa época no le llamaban chucuchucu ni raspa ni esas cosas, ¿no? No, eso es un hombre despectivo. Sí, sí. Feo. Feo, feo, sí. Que él se le ha dado a eso. Y curiosamente, la música colombiana en México, ¿qué te bailas? Música colombiana. Sí. Es la música más internacional del país. Es la música que... Si para cualquier parte de América que tú vayas, la música tropical colombiana, a Colombia no lo identifican como salsero, porque Colombia no es salsero. Salsero, salvo Nietzsche, que fue el que trascendió fronteras, pero de resto la música colombiana es la que impregnó todo el continente. Bueno, ¿qué músicos recuerda usted de esa década de los 70 que hicieron parte de los 8 de Colombia? Bueno, nosotros tuvimos muchas personas importantes de la orquesta, porque todos eran músicos de primer nivel. Dagoberto García, Guacho Cuau, luego Quique Cuau, luego estaba Adolfo Castro, estuvo Beto Díaz, estuvo Jorge Guarín, que fue pianista de Brupo después, y estuvo Luis Felipe Basto. Ah, también, pianista. Sí. O sea, los músicos eran todos músicos de primer nivel. Maestro, ¿en esa época se vivía bien de la música? ¿Tenían trabajo? ¿Tenían toques? Sí. Totalmente. Yo era el manager de la orquesta y en cada año vendía fácilmente 250, 280 presentaciones. O sea, era una época fabulosa en ese sentido. Nosotros teníamos, yo tenía vendido un año adelante, cuando yo de todas las ferias trabajamos con un señor que se llamaba Gregorio Cruz, que era el dueño de la caseta Marte Caña. Ah. A él solamente yo le tenía vendidas 120 presentaciones en el año, en todas las ferias del país. ¿Sí? Entonces eran unas épocas maravillosas porque ya ahorita eso ya no existe. Eso ya... Sí. Las alcaldías hacen un día de fiestas en un puente y ya se acabó. Maestro, yo recuerdo que en 1980 yo alterné con los ocho de Colombia. Fui con un vallenato por allá a un pueblo en el Meta, San Martín, no se recuerdo. Me acuerdo que Quique me prestó las congas. Estoy hablando hace 36 años atrás. Y yo vi esa orquesta impecablemente bien vestida. ¿Esa era como una de las características de esta agrupación? Sí. Era un grupo donde para entrar primero no era tan importante. Era muy importante ser muy buen músico. Pero más importante, más importante que ser buen músico era ser excelente persona. Ahí estamos allá. O sea, esa era la forma para poder entrar. O si no, no había forma. No bastaba cosas. Era como la sana convivencia. Y eso nos dio la posibilidad de tener muy pocos cambios en muchísimos años. Porque el ambiente se hacía con la educación y la cultura de las personas que estaban en el grupo. Primero era gente y luego músico. ¿Sí? Eso nos daba la posibilidad de tener una gran imagen. Por eso eso que usted dice que vio en el Meta. En el 80, sí. Sí, en el Meta. Pues eso era. Eso era lo que proyectábamos. Ya. Éramos personas que de un muy buen nivel académico, de un buen nivel musical, de un buen nivel cultural. Y eso nos dio la posibilidad de durar muy bien ubicados durante muchos años. Porque cuando las orquestas no se hacen, de esa manera corren el riesgo de que muy rápidamente se acabe. Bueno, ya finalmente cuéntenos qué éxitos tocaban esa parte de la Colombina. Bueno, no. La Colombina ya fue de los 80, pero Tritriquititraca también. Bueno, de esos números, éxitos, recuérdenos de esa época, de los 70. Bueno, nosotros fuimos los que grabamos Manuelito Bardio, Josefa Matías, La Cinta Verde, El Gordo, La Gorda, Los Rock and Rolles, de El Esqueleto, de La Gallinita Josefina. Bueno, una rita. Esos fueron canciones internacionales. Esos no fueron canciones solamente de Colombia. Esos fueron a nivel internacional. Sobre todo Estados Unidos, pegaron, ¿no? Por eso viajábamos tanto por todo el continente. Porque, vuelvo y les repito, la música colombiana, así los salseros digan lo que digan. Sí. Es la música, la tropical colombiana es la música más internacional que ha tenido este país. ¿Sí? Esa es la música más internacional. La que tú vas a Chile, a Uruguay, ves el Festival de Viña del Mar y salen los grupos... ¿A bailar? Tocando música colombiana, cumbias, no sé si lo has visto. Claro, claro, claro. Pero ahí salen en el festival de grupos de Uruguay, grupos de Argentina, grupos de Chile, tocando música colombiana, tropical. Y en México es lo mismo, y en Venezuela, y en Ecuador, y en Paraguay. Maestro, ¿y usted a qué atribuye? ¿Por qué se bajó ese movimiento de esas orquestas tropicales? Porque ahora, pues, las orquestas se polarizaron en merengue y en salsa. O sea, ¿qué pasó con la música tropical de nosotros? No, los programadores de radio son los culpables de eso. Ellos empezaron como a por debajear ese tipo de música y le dijeron a... De hecho, el maestro Lucho Bermúdez, que quién puede debatir la calidad musical de él. Y de tiempo atrás, de tiempo atrás los programadores, de tiempo atrás los programadores empezaron a no poner la... A no poner la música ni de Lucho Bermúdez, ni de Pacho Galán, hágame el favor, semejantes maestros. Y le dijeron que no, que ellos ya no servían, que hasta ahí llegaban. Y entonces, si ya no hay difusión de la música, pues, el creador ya no existe, ¿sí? Entonces, por eso, lo mismo pasó con la música tropical colombiana. Los programadores de radio fueron ya cercenando ese tipo de movimiento musical para darle paso a la salsa, para darle paso al merengue. Sí, y ahí es donde muere la historia de la música colombiana, porque ya no... ya eso no volvió, ¿ya? Bueno, maestro, finalmente envíele un saludo a sus fans, a sus... Sí, pues, ya usted actualmente, ¿qué hace? ¿Se retiró de la música? Yo tengo un grupo musical pequeño, que es lo que funciona, y yo mismo lo vendo aquí en Bogotá. Sí, sí, claro. Aquí en Bogotá lo vendo y nos presentamos en eventos, cosas así. ¿Usted sigue activo tocando el bajo? Tres personas. No, no, ya son secuencias y percusión y canto, porque yo siempre fui cantante también. Ah, canto. Entonces, yo también estuve como cantante en la orquesta. ¿Se tocaba bajo y cantaba? Sí, cantaba, sí, señor. Sí, exacto. ¿Y el que tocaba el trombón? Vicente Villa. ¿Él qué se hizo? Él está en Miami, vive en Miami. Él ya está retirado de eso, ya vive, ya está como en uso de buen retiro. Sí, sí. Sí, yo sigo todavía activo, pero como te digo, en cosas así pequeñitas, de grupos de tres personas, de dos personas, y bueno, ahí se va pasando el tiempo. Bueno, gracias, maestro. Pues, vamos a ponerlo.